Bueno, uno de los temas centrales de este periodo para el régimen fue la nueva ley de telecomunicaciones, la reforma constitucional, que ellos la anunciaron como un gran logro y nosotros obviamente documentamos con un voto en contra que esta ley solamente es una nueva regulación de las telecomunicaciones para el mercado, donde se vuelve a fortalecer a los monopolios y evidentemente lo más grave que sin vergüenza alguna abren a la inversión extranjera el 100% del espectro radioeléctrico. Esto es realmente preocupante porque aparejado a ello no permitieron que las culturas originarias que la cultura indígena pudiera tener esta apertura democrática a partir de las radios comunitarias. Fue en abstracto lo que legislaron en la materia y mucho menos lograron que tuviéramos el acceso a las nuevas vías de comunicación, particularmente el internet gratuito para toda la población. Hay que decir que en esta materia estamos lejanos a lo que ocurre en otros países del mundo donde ya está acceso a estos sistemas de comunicación para toda la población es parte de un derecho humano. En materia similar en televisión todo lo que hicieron fue para favorecer a la cadena que hizo que Peña Nieto fuera presidente, se ve que es un pago a Televisa y sin duda a Carlos Slim que es el otro que va a disputar de los nacionales la apertura supuesta que han logrado. Es evidente que no es una reforma democrática en materia de telecomunicaciones sino una reforma que solamente pretende favorecer a los monopolios que existen en este país. Yo por último diría que en un supuesto logro también de favorecer la economía del país nosotros estamos lejanos de pensar de esta manera porque sin duda que lo más grave y lo subrayo es esta apertura del 100% al capitán extranjero y hemos visto que todos los sistemas de privatización en los últimos 30 años que impuso Carlos Salinas de Bortari y como promotor de estas reformas estructurales de segunda generación hacen que los capitales se vayan a las corporaciones internacionales y no se queden en nuestro país para fortalecer el desarrollo regional nacional. Esto es muy grave y pues dimos nuestra argumentación y nuestros votos en la Cámara y bueno estaremos atentos a las reformas en la ley secundaria.